Vamos a seguir con el mismo discurso, yo creo que al final tenemos que ir partido a partido. Para nosotros ya los dos que hemos ganado ya no existen, ya está ahí, no nos interesan, los puntos hemos tenido la suerte de sumarlos, pero tenemos que ir a por el siguiente. Y no pensar en que ahora que hemos ganado dos tenemos un colchón, no, no nos equivocaríamos, tenemos que ir a por los tres puntos. Estamos en nuestra casa, nuestra gente tiene mucha ilusión, en Ibiza, por las sensaciones, no es que haya salido mucho por la calle, porque evidentemente he tenido pocas horas para salir, pero lo poco que he podido palpar en el ambiente de la ciudad es mucha ilusión, es mucha ilusión por lo último que vienen consiguiendo, por los pasos que va dando el equipo y a esa ilusión no le podemos fallar. Yo creo que el domingo va a haber una muy buena entrada en Camp Mises, o así la espero, y creo que van a venir con la ilusión de empujar todos, de ahora mismo que estamos en una posición un poquito, pues bueno, como aquel que dice, asomando la cabeza, pues que seamos capaces de dar continuidad a lo que hacemos bien para que esos tres puntos se queden en casa y luego, pues bueno, veremos la clasificación al final del partido cuando termine y la veremos y si estamos en posiciones o hemos avanzado en posiciones, perfecto. Pero ir pensando día a día, partido a partido y sobre todo, ir enganchando a toda nuestra gente que seguramente va a venir muy ilusionada y es importante que nosotros le ofrezcamos para que ellos, pues bueno, tengamos una respuesta inmediata de todos ellos.